La luna universal se pone a tararear Voces que le ha enseñado el lindio apulinar, el lindio apulinar Yankees sabían de ser pa' estar en todos lados La luna se ha enojado, tierra le había hallado Ella se ha descolgado como caja y tambor Y es que el indio ha llegado con su copla de amor Con su copla de amor Y les quiero decir que hace siglos atrás El diapolitar El diapolitar El diapolitar El diapolitar El diapolitar